Los invito a dar un vistazo por el mundo. La congresista rebelde de Nueva York, que a los 29 años ocupará su curul en el Congreso de los Estados Unidos, dice que sus ahorros no le alcanzan para trasladarse a Washington y que nunca ha comprado ropa de marca. Mucho más en La Vuelta al Mundo. La representante de la Cámara más joven de la historia de Estados Unidos, elegida esta semana por miles de personas inconformes con el establecimiento político, es de origen puertorriqueño y antes de empezar a actuar en el Congreso, es noticia de los grandes medios de comunicación por su encanto juvenil y atractiva historia personal. Se llama Alexandria Ocasio-Cortez y tiene solo 29 años. En la prensa norteamericana ya la conocen y junto a ella a otras dos mujeres de 34 y 36 años, como las congresistas Millennial, en alusión a la generación a la que se conoce con esta denominación, porque nacieron a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Ocasio-Cortez es vecina de Queens, el más grande de los cinco distritos en que está dividido Nueva York y en donde se mezclan todas las razas y muchos inmigrantes. Los latinoamericanos son casi el 30% de la población y el español es el segundo idioma de la zona. Alexandria era, hasta antes de iniciar su campaña para la Cámara, una mesera de restaurante, por lo que su elección es considerada como la reivindicación de las clases menos favorecidas y de los sectores más repudiados por Trump y sus seguidores. Bueno, cuando te reportes falsas... Bueno, cuando te reportes falsas...